El alma que anda en amor, ni cansar ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansar ni se cansa. El amor es paciente, es afable, no tiene envidia. El alma que anda en amor, ni cansar ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansar ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansar ni se cansa. Y cansa y se cansa, el alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El amor disculpa, crece sin límites, espera, aguanta sin límites. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. Oh, porque el Señor escucha, Dios escucha mi voz. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. Recobra tu calma, alma mía, que el Señor juegue conmigo. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. Yo caminaré en presencia del Señor por la tierra de los vivos. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. El alma que anda en amor, y cansa y se cansa. Gracias.